Ok, Google, ponme la lista top 50 España. Perfecto, pues te pongo la lista de Spotify que se llama el top 50 de España. Los duros llevan Motorola. Buenos días, bueno, buenas tardes, porque es que son las dos, lo siento porque es que esta mañana he intentado grabar, pero uno tenía la cara horrible y dos, tenía que hacer como 800.000 cosas de la uni que ayer no había hecho. Que por cierto, ayer iba a hacer lo del planning este, pero no lo he hecho, o sea, tú lo has hecho, yo no lo he hecho, la verdad. La verdad que hoy no tengo nada planeado, o sea, como ayer también, pero hoy no tengo nada planeado así como súper guay, lo que viene siendo mañana pasado o el miércoles va a ser guay o el jueves va a ser guay, pero lo de un domingo, pues un domingo cualquiera en mi casa, en mi vida, es muy aburrido. Vale, como veis he estado haciendo cosas de la uni y tal, y me he comido ya la chocolatina porque tenía mucha hambre, la verdad. Bueno, lo bueno es que como he acabado ya todo lo de la uni, por fin puedo tomarme la tarde libre, creo que tengo una reunión, no lo sé. Bueno, que si tengo la reunión solo es de media hora o así, pero que me puedo tomar la tarde libre y estoy pensando ya las cosas que quiero comprarme de Ikea para la habitación, que más o menos tengo una idea, o sea, ahora os explico un poquillo por encima. Las cajas no me pintan ni con cola, básicamente, entonces las quiero cambiar. Ese cuadro también lo quiero cambiar y quiero ponerme ahí como una cajita, o sea, es que no sé si me gusta eso, es que no lo sé. Claro, aquí tengo las pastillas y tal de lo de la muela, pero no sé si me gusta, no sé. A lo mejor hay alguna decoración de escritorio que me acaba de gustar más, no tengo ni idea. La realidad mía del día a día es esto, o sea, tengo que ir súper calientita siempre, tengo incluso los calcetines y todo, pero porque me muere de frío, soy una persona muy friolera, o sea, a la mínima tengo frío. ¿Qué monada? Es un pollito. Vale, os explico un poco, os actualizo un poco mi día porque, vale, este pelo es un poco salvaje, pero luego me arreglo el pelo. He quedado con mis amigos a las 5 de la tarde, o sea, no voy a estar sola este domingo, bueno, sola con mi hermana y mi familia así, pero no voy a estar en casa, quiero decir. Que eso en realidad está guay porque así puedo crearos contenido. Vale, entonces ahora son las 3 y cuarto y hemos acabado de comer hace nada 15-20 minutos. No me echaré la siesta ahora, la verdad, porque si no, si me echo la siesta no duermo por las noches. Anoche me costó bastante dormirme porque dormí dos horas de siesta, es que no tengo punto medio, la verdad. Y ahora supongo que lo que haré será mirarme algún documental de Netflix o algo, o una pelea de Navidad. Estamos ahora, mi hermana y yo, viendo la gala de BTS, que es el grupo que le gusta a ella, y está hiperventilando. O sea, estaba flipando. Es que estoy yo en la cama y está ella. Dicen los premios. ¡Hállate, hállate! Y de mientras, aplastada en su cama. Así, o sea, llevo 4 capas debajo del jersey, ¿vale? Y me he hecho unas ondas con la plancha que la aprendí el otro día por TikTok, que es súper fácil. O sea, a ver, lo voy a hacer ahora. Está apagada, ¿vale? La plancha. Pero tú si no tienes que coger el pelo, girar, 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 girar y girar, así más lentito y se te hace la onda. Pues no, gente, por fin salgo a la calle y tengo más o menos los pelos arregladitos y me creo yo diva o algo, así con la bufanda. En fin, la vida. Pero es que no me ha quedado tan mal, ¿eh? En plan, es la primera vez que lo hago y ha quedado bastante bien. Así que, si queréis coger el truquillo, porque va bastante bien para las que tenéis el pelo ha sido ondulado, aguanta. Hola, Alvin. Hola. Vamos con la misma mascarilla. No lo hemos hecho a propósito, pero vamos a jugar. Y por ahí, mira el ferry. ¿Viene el conejito? No. Ojalá. ¿Dónde está el niño más guapo del mundo? Igual con buena ganas, la vez. 50 céntimos el premio. No, un euro, pero le ha costado 50. No, ella. ¿Esto es el premio? Pues a lo mejor te toca una estrella. Joder. Lo voy a abrir toda la vez. Si no, una estrella, ¿qué pasa? Que gana Dios. Un poco mierda, ¿eh? Aún me tengo que poner el pijama y desmaquillarme, pero estoy súper cansada. O sea, súper cansada. Pues nada, me voy a ir a dormir ya. Son las 11 y media, como ayer. O sea, esta es mi hora ya de dormir, porque estoy súper cansada y mañana por la mañana voy a ir a Ikea para no encontrarme muchas colas, porque mañana en realidad, lunes, día 8, día 7, no sé ni en qué día vivo, día 7 creo, pues no hay, o sea, no es fiesta, ha sido fiesta hoy, domingo, así que nada. Y pues eso. Que espero que os haya gustado el vlog de hoy y nos vemos mañana con otro vlog más. De aquí al día 24. ¡Tututututututututu!